Desafía al agua, con la línea de ropa de trabajo Red Cap que tiene un durable y repelente al agua. Una colección de chamarras, pantalones y shorts, diseñados para proteger a todo tu personal de derrames, salpicaduras y, desde luego, de la madre naturaleza. Esta colección de prendas confeccionadas con gabardina antidesgarres te da un doble beneficio y es exclusiva de Red Cap. Puedes tirar esos pesados plásticos para proteger salpicaderas porque ya tenemos protección Zero Scratch en nuestras prendas, que no rayan los vehículos ni a tus utilidades. La chamarra Performance Crew combina el estilo clásico con ventajas modernas. No pierdas tiempo buscando tus herramientas, bolsas extra para que puedas poner cada cosa en su lugar y a la mano. Y garantizamos que estarás seco y poderoso gracias a su terminado con un durable repelente al agua. Nuestros ligeros pantalones cargo para tu equipo uniforman a todos tus colaboradores porque las mujeres también son parte del equipo. Los uniformes no deben impedir la productividad de tu gente. Diseñados con características de confort que ayudan a maximizar tiempo y eficiencia. Convenientes bolsas para tener a la mano las herramientas que más utilizan. Eso permite que tu gente se concentre en su trabajo. Eleva la imagen de tu taller porque en RedCap nuestra meta es mantener a tu equipo circulando a máxima velocidad. Para conocer la línea completa de prendas de trabajo con propósito, entra a redcap.mx. ¡Gracias!